Buenas noches a todos, un placer estar acá conversando con ustedes. Bueno, yo quiero lo mismo, ¿no? Es decir, este gobierno apenas se asumió y empezó a tomar las medidas que tomó, sobre todo el DNU, el hogar, un montón de legislaciones y leyes que con ese DNU la tiraron a la basura, como un área que quiere, que afectaban realmente a nuestro pueblo, me parece que eso. Bueno, entonces, han sido movilizaciones acompañadas por el conjunto de la comunidad, ¿no? Es decir, más allá de que el 24 de enero hubo una movilización y un paro convocada por la CGT, es un paro donde estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo, donde estuvieron todas las organizaciones sociales que también habían convocado, sectores pymes, es decir, fue una movilización, más allá de que la comoditoría inicial fue por parte de la CGT, fue amplia, amplia, porque todas las organizaciones que ven en este gobierno, bueno, como vos decís, ponen en juego la patria, ponen en juego la nación, ponen en juego la civilización, te diría, la parte civilizatoria, utilizan las movilizaciones que se hacen de diferentes sectores, como fue también la del 24 de marzo, una movilización que normalmente la situación es no de hecho semana, fue masiva porque fue acompañada por el conjunto del pueblo, y ni hablar de la marcha educativa, bueno, el 8 de marzo pasó exactamente lo mismo, es decir, cada vez que hay una amplia convocatoria por algún sector social, es acompañado por todos los demás, mostrando, a mi entender, una madurez importante del conjunto de las organizaciones, que más allá de las diferencias, que a veces no son pequeñas, son grandes, sabes que el enemigo que tiene adelante es muy pérfido, es un enemigo muy complejo, un enemigo que nos pone a jugar todos y se atribuye a la unidad, y eso es lo que estamos viendo hasta el momento, y que tuvo su última acción protagónica, el último con la última ola general, pero también lo había sido el primero de mayo, con la movilización con la CGT, y así va a ser, a mi entender, en el Congreso, cuando si se intenta darle sanción definitiva a la ley base, ¿no?, al remedio. Claro, bueno, en esto más vale que estamos como ante un profundo embate, quizás como pocas veces visto, como bien decís, a un conjunto de derechos, pero a la misma base, como patria, como Estado, digamos, ¿no?, esta ley, pasta base, diría un compañero, esta ley que quieren impulsar para destruir absolutamente lo que tenemos como noción en una construcción de más de 200 años, obviamente hace esto que vos decías recién, ¿no?, de la búsqueda de unidad, de la búsqueda de juntarnos, de la búsqueda de manifestarnos. Ahora, te consulto, el 25 de mayo está convocada las provincias para firmar, no sé, en mi opinión es la rendición absoluta, diríamos, pero bueno, ellos dicen un pacto del 25 de mayo para la nueva transformación argentina. ¿Cómo lo ves y cómo ves desde tu sector y demás esas acciones de varios gobernadores? Yo creo que se va desvaneciendo ese impulso que tuvo en ese acto en el Congreso donde el presidente chantajeó a todos los gobernadores diciendo que no les creo, pero les doy una posibilidad, como si fuera, ¿no?, es decir, como si hubiera que demostrarle que, no, por esa palabra de Don Sosa, que creo que hubo muchos gobernadores que lo viven como una alternativa, y me parece que hoy empieza todo esto a mausagar. Hoy las diferencias que se están expresando en el Senado están muy lejos de firmarse ese acuerdo base que exigía, o por lo menos el gobierno exigía, para firmar cualquier tipo de acuerdo. Después, los 10 puntos esos son generalidades absolutas, que no tienen validez, o mejor dicho, no tienen contenido, o sea, eso no está, no está en el orden, no se sabe. Obviamente, no hay que firmarle nada, pero al margen de eso, se parece que sin la ley de Don Sosa y con la media sanción de denogación del DNU, el 25 de mayo, ya que no llega. Aparte va a ser de situaciones que va a estar recibiendo, se habla que en Córdoba hay una gran fuerte organización despegando para ponerse, para manifestarse. Tengo esa impresión que hoy está muy lejos, que está en el 25 y muy lejos de llegar a un acuerdo. Me parece que hay que hacer todo lo posible para que no acuerden, para decirle a los senadores que no hay ninguna posibilidad, que no hay que votar, que hay que denogar esta, que hay que votar en contra de la ley de Unión, y a los diputados, muchos de ellos que ya están en el barrio de la historia por las cosas que se han ido haciendo, por haberle dado media sanción a esta ley, porque es la única posibilidad que tiene, no hay que hacer el DNU. No, hay que seguir presionando, seguir apostando a la publicación popular, y que eso discipline en el buen sentido de la palabra a los senadores y a los gobernadores. No, no sé si es que siempre, no, hay algunos arrastrados, ya lo hemos visto y que sigue en nuestro propio espacio, siempre hay algunos que traicionan, pero yo tengo confianza, tengo confianza de que no, 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 y solamente tengo confianza porque ahora viene la publicación popular, muy, muy importante, desde que apenas que asumió este gobierno, muy rápidamente, hubo traición, y el pueblo argentino tiene por traición cuando cometa errores, rápidamente subsanarlo. Sí, sí, bien decís en esto, diríamos, de las dificultades de ese encuentro y este devenir en el Senado, diríamos, que es donde se va a como, o disolver esa idea, que hasta acá por ahí puede, puede dar una, una vuelta, diríamos, e impedir que ese defesio de conjunto de leyes tenga una oportunidad de dar vida. Bueno, esa es la primera apuesta que nos hemos puesto, ¿no? Sí, lo primero es tratar de evitar el esfuerzo, y, y, y aparte, que ya va el que, esperemos, no se vote, pero si llegara a votar, la lucha también sería, en realidad, empezaría, sería, la verdad, la verdad, la competitividad, ¿no? pero esperemos, que no lleguemos, no se cabe, ¿no? Claro, te, te, te consulto algo, vos sabés que he seguido esos encuentros que hacen ustedes, o hacen desde el sindicato ustedes, o impulsan, o acompañan, que son encuentros, este, como de concientización, me parece a mí, lo veo desde, desde aquí, este, donde se habla, en reuniones, en encuentros, sobre todo, esta problemática, en la que nos tiene, comprometido este tiempo, diríamos, ¿no? Eh, dar un embate, a este proyecto neocolonial, este, que intenta, este, amedrentarnos, diríamos, ¿no? Pero, ¿cómo ves vos, cuando, estás ahí, en las asambleas, o en las reuniones, con, con la gente que participa de esas reuniones, ¿cómo lo sentís a eso? Sí, nosotros, eh, está, a la institución, abrimos los movimientos, tratamos de debatir, con los usuarios, ¿no? Es decir, hay que ver que la sociedad argentina, es la sociedad, eh, que en todos estos años, con los procesos neoliberales, que ha habido, y, y, con los procesos populares, no ha logrado recomponerse los lazos, y el tejido social. Entonces, hay muchísima gente, que no tiene, niveles de organización, que, trabaja todo el día, con la propista, haciendo changas, y lo único que tiene, que relaciona con el mundo, es su familia, y, en el peor de los casos, ese aparato, infernal, llamado televisión, está, centralmente, para, con una cadena nacional, eh, al servicio, eh, de la derecha, ¿no? si hoy no tenés, ningún, ámbito, para poder, informarte, eh, que no sea, los ámbitos, de la derecha, entonces, hay que estar, de la manera, los que estamos organizados, tenemos, tenemos más capacidad, porque podemos, eh, hacer asambleas, discutir, entre nosotros, pero, el tema es cómo hablamos, cómo dialogamos, con ese sector, que no tiene, organización de ningún tipo, ¿no? Entonces, a veces nos ponemos, como tarea, cuando hacemos, la apertura de Moliné, que cuando hacemos, es el dialogar con la gente, ¿no? Hacemos publicaciones, para, para mostrarles, y tratarles, a pensar lo que nos pasa, y lo que pasa en general, eh, cuando, al lugar a la gente, que podemos llegar, De todos los usuarios, en su, por ejemplo, tres días antes del Pablo, días antes del Pablo, hicimos la sacantura de Moliné, en las cabeceras, en las grandes, en los lugares, porque, y donde se concentra, mucha gente, para discutir esto, y hablarle, y decirle, ¿no? Más allá, de que nosotros, de que se vea, se vea, ni el, 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 su accionar, iba a ser masivo, mi paro, pero la gran disciplina, era cada, si, si hay, si hay personas, que trabaja por su cuenta, que trabaja en negro, que no tiene esas alternativas, y que lo aprecian, para ir a la hogar, si esa persona, iba a hacer lo posible, para ir a trabajar, o iba a hacer lo posible, para ir a trabajar. Y lo que se demostró, es que hizo lo posible, para no ir a trabajar, justificándose, en el paro de transporte, después, después, con el piso, no había, gran concentración, de autos, porque, mi impresión, es que ya hay, un sector muy, muy grande, de la sociedad, que no es el que está organizado, que es quizás el que votó, quizás, masivamente, este gobierno, porque no, el gobierno anterior, no le dio, salida, no le dio alternativas, no modificó, sustancialmente su vida, y que está cansado, de tener que vivir, sin obra social, de tener que vivir, haciendo changa, entonces, creyó, o le creyó, esta parábola, que inventó, que el trípolo, de la casta, y que no iba, a aumentar las cosas, el que no iba, siendo lo contrario, como siempre, como lo sabíamos nosotros, desde un principio, y me parece que ese sector, ahí ya empieza, el sector importante, empieza, a sacar conclusiones, de que, si antes estaba mal, ahora está peor, y que, eso, ya va a llegar un día, que estés bien, es un verso, los que somos grandes, lo conocemos desde hace mucho, ¿no? Que nunca llega, pero los, los más jóvenes, quizás tengan que hacer esa experiencia, y bueno, por eso es lo que se está haciendo, ¿no? Por eso hay que dialogar mucho, y hay que buscar, un mecanismo, para dialogar, con el sector de la sociedad, ¿no? ¿Me permitís, Javier? Rubén, ajá. Aprovechando que está el Beto, hola Beto, ¿cómo te va, Rubén Fanés, si te habla? ¿Cómo te habla? Porque tenemos que hablar también, del Macri enmascarado, ¿no? Enmascarado, digo, como esos personajes, del Zorro, con el Teneru Sanitario, que nadie sabía quién era, pero se mandaba también la suya, ¿no? En este caso, al revés. Pero bueno, el tema que el negociado, y la nueva avanzada, contra los trabajadores, de la Ciudad de Buenos Aires, y los que vienen acá, los conozco también, que el subte se va, a 500 pesos ahora, a 750, un par de veces más, con un subte deteriorado, con asbesto, con vagones viejos, yo uso el E, la verdad que los demás los uso poco, la mitad de las escaleras mecánicas, están rotas, están rotas, es decir, es un desastre, y se vienen con estos aumentos, bueno, te quiero pedir a vos, someramente, porque ya casi se nos va el tiempo, este, ¿qué perspectivas están viendo ustedes, con respecto a esto? Bueno, eh, mirá, el aumento de la tarifa, no va para mejorar el servicio, va para, eh, cantar de suicidiar, al menos, en el mundo, todos los, todos los, en todo el planeta, el transporte, es muy fuertemente suicidiano, tiene un valor, es el tiempo de pagar, la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que estudiar acá, lo que hay que discutir, es 700 pesos, lo que tiene que pagar para ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para recrearse, y creemos que ese no es el valor, ni por las tapas, eso lo que va a generar, es que haya una recesión, más, ya hay recesión, pero donde es mayor, vaya a haber la reducción del servicio, pues después tiene que terminar la reducción del servicio, y esto ya lo vimos en la década del 90, anteriormente ya lo vimos, cuando la tarifa sea muy alta, la gente no puede viajar, para, no puede pagar el viaje, y empieza, empieza a viajar, y no se ve lo que se hace, se reduce el servicio, es una economía achicada, si esta política llega a agrupar, vamos a ver, no solamente, son temas vacíos, son temas vacíos, para qué van a tomar bien la gente, si no tienen a dónde ir a trabajar, entonces esta, esta lógica, esta mirada, o este paradigma, de que esto es una mercancía más, está solamente en la cabeza, de los liberales argentinos, inclusive los conservadores, en cualquier lugar del planeta, no hacen esto, es decir, al revés, fuertemente suciedad de transporte, porque da ganancias, a otro tipo, de, de actividades, ¿no? Es decir, que haya un buen transporte rápido, seguro, y, y, y ecológico, mejora la producción, mejora, para la gente rinda, mejora, requiere otro, en cualquier otro lugar, si ha descansado, si haces rápido, te permite, eh, ser más productivo, en las otras áreas de la economía, parece, históricamente, el transporte, ¿no? parece que esa relación bajó del mundo. Bueno, acá tiene otra mirada, y es la mirada que va a contar la mirada del mundo, y va fracasando, como se acasó, siempre el séptimo de mirada. Bien. Bueno, estamos en el límite ya del tiempo, ¿no? Tenemos que entregar a, a, este, para la tanda. Bueno, Beto, le dejamos a Javier, que te despida, que fue quien te presentó, yo me, miscuí, disculpe, le pido disculpas a Javier, me parece importante esta pregunta. No, por favor, aprovechar y hacer oportuno tal diálogo con Beto, que un compañero que está ahí, en, en el, en el frente de batalla, cada día, este, todos queremos preguntarle algo. Así que Beto, te agradezco un montón la posibilidad de tener esta entrevista, y esperamos, este, prontamente poder seguir conversando contigo, y, y estar más con, con todo esto que vos planteabas, de la organización y participación, para defender, este, lo que es nuestro, que estamos hablando de la patria, diríamos, ¿no? Así que, gracias, y abrazo. Un abrazo para todos, seguramente el sábado, quizás nos vemos ahí, en el servicio de Varela, eh, y, y, bueno, seguiremos, siempre a disposición, para, para conocer, cuando quieran.